¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vicentico! Han cantado juntos, se conocen, hay Fernet, hay todo. ¿Cómo estás, Vicentico? ¡Bien! Te tengo que encontrar el tono, ¿no? Sí, ya lo voy a encontrar, sí. ¿Te gusta estar con Diego? ¿La pasan bien? Sí, me gusta. Lo que pasa es que cuando grabamos el Unplug, nos pusimos el mismo chaleco y me tuve que poner un abrigo y me cagué el calor. ¡Ah, claro! Porque había la misma pilcha, no daba. Sí, nos miramos... Mirá qué casualidad. Eramos Village People cuando nos vimos. Y dijimos... ¡Qué casualidad! Esto no nos favorece. Y pobrecito, como era el Unplug de él, yo me tuve que poner un abrigo y hacía 35 grados de calor. Cosas que pasan, había que... Pero me vino bien porque bajé un par de kilos. Es verdad, hay un mito que no te lavas los... que siempre usás el jean como un mes y medio, que sos roñoso. Eso es una falacia como que dice la mujer que Diego ronca, es una mentira. ¿Han dormido juntos alguna vez? ¿Compartido hotel? No voy a hablar de eso, son temas privados. Perfecto, muy bien. Vas a ir a verlo, me imagino, al cine. Sí, claro, claro que sí que voy a ir. Muy bien. Gracias, no te molesto más. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bien, muy bien. Perfecto, vamos por otra. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! A ver... Ah, sí, este sí, este sí. Qué lindo personal. Qué lindo. Hola Berito, gracias Berito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Chueco? Bien. ¿Cómo estás querida, bien? Estoy contenta de tener... Es un gusto verte, querida. Sí, no, no, impresionante. Digo, ¿cómo me acuerdo de la banda del Golden Rock? Escuchame, yo sé que estás bien acá en este canal, pero escúchame, me gustaría llevarte para el otro canal. Yo ya estuve allá una vez, sí. Bueno, podés volver cuando quieras. ¿Puedo volver? Ah, estás seguro. Podés volver cuando quieras. Sí, sí, podés volver cuando quieras. Sí, hace mucha hora. ¿Cómo estás? Me voy a sacar... Uy, no. Pará, pará que lo voy a tirar. Sí. Total, estamos en Telefén, no importa. Está claro, no importa. Ahora tu hijo... Esto es mi canal, yo no lo hago. Sí, pará, ahora tu hijo Toto va a estar trabajando acá en underground. Primero Siciliani, ahora tu hijo... No controla nadie. Escúchame, yo no me enteré de esto. Sí, te juro, por Dios. Me están pasando todas las cosas por arriba como si fuera un aeropuerto. Escúchame, que... Dios mío, me están cagando. Me están cagando. ¿Cómo es Diego, Adri? Sé que sos sensible y... Ah, es un tipo fantástico, escucha. Lo que le debo yo a ese muchacho, sobre todo cuando éramos jóvenes. ¿Qué debes? A veces que lo hacía cantar, lo hacía cantar como último mecanismo para que las chicas... Claro, te conquistan. Exactamente, exactamente. Y hace tiempo en la soltería, ¿quién ligaba más? ¿Vos o él? No, no, siempre él. Siempre él. Siempre él. La manito, la manito es igual. Siempre él. La manito es igual. Siempre él y yo... Yo siempre trabajando y buscando canjes para las series que estábamos haciendo. Un placer tenerte. Te mando un beso enorme. El contrato está listo cuando tiras. Está listo, me voy. No, no me voy nada. Yo me quedo acá, estoy chocha. Yo no pago mejor, pero la vas a pasar bien, eh. Un beso a Coco, un beso a Coco y a Pablito, y a Pablito. Gracias, gracias. Un beso, querida. Chao, mi amor. Muy bien, eh. Muy bien. Una más, una más y nos jodemos más. Una más. ¿Querés tomar agüita? A ver. ¡Uy, no! ¡Mamá! ¡Ay, Dios! ¡Mira, mamita! ¡Qué bella! ¿Cómo estás, Lolita? Me da que no sé qué hablar. Muy bien, querida. ¡Ah! Muy bien. ¿Un whiskycito? Un whiskycito con Charlie. Un matecito con la Negra Sosa. Bien. Y... Y bueno, y un temita con Ariel al piano. Una familia hermosa la tuya, Lolita. ¿Qué te produce? Sí. Todos menos el chiquitín que me salió desviado. ¿Qué pasó con él? Eso. ¿Qué pasó con el chiquitín? Era un chico muy acelerado, quemando etapas, correteando chicas. Los hermanos más grandes abusaban de él y lo mandaban a hacerle cosas a las chicas. ¡No! Sí. ¿Y era de llevar mucha novia a casa o tranquilo? Llevaba, sí. Era un romántico. Ya desde chico era un romántico, ¿sabés? Sí. Ah, también hacía piquitín. Sí. Es como... Me gustaba tocarse la pera, mamá. Sí. Muy bien. Y, y, y... Y hago la de Mirta. Dale. Haceme. ¿Lo digo o no lo digo? Te llevaba bien con Mirta ya que... Qué sé yo. Sí. Eran amigas. No, querida, yo me llevaba muy bien con Mirta. Bien. No dabas besos. Por contrato no te podían besar, ¿es verdad? No. Por eso después mi hijo se dio todos los besos que yo no pude. Sí. ¿Qué le dirías a Diego hoy? Cuidate, querido. Cuidate, eh. Y si tenés que cantar, dormí bien a la noche y no andés gritando ni tomando frío en los balcones. Bien. Muy bien, Mirta. Te agradezco tanto. Mirá, me has dado, te digo, un sueño. Como Julián Weich siento en este momento. Muchas gracias. Este beso para vos. Gracias.